... ... ... Buenos días, bienvenidos a una transmisión más a través de Canal 98 de AMNET en vivo desde el Congreso de la República a un servidor Federico Villegas, mi compañera Rocío El Barrantes y Don Julio Garita en las cámaras es un placer recibirlos este día, hoy jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día en que vamos aprovechar para hablar con una distinguida diputada de Punta Arenas, del Partido de Liberación Nacional, quien además fue alcaldesa y tuvo el privilegio de ser la primera alcaldesa en su provincia natal, en su cantón natal en Punta Arenas, así es que, Doña Agnes Güemes Franceschi, bienvenida, muy buenos días Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todos los que nos escuchan bueno, es un placer hoy, es un día muy especial, pero yo creo que además de que hoy es el día de nosotras, las mujeres en el mundo recordemos que el día de la mujer es todos los días hay mujeres de mujeres que se han empoderado muy rápidamente y han escalado a grandes puestos en la asamblea legislativa en los gobiernos locales como regidoras, como síndicas como líderes comunales en fin, igual en las presidencias igual, bueno, recordemos que tenemos nuestra presidenta que también rompió esas esas cadenas por así decirlo en un tema nosotros al darnos esta oportunidad primero que todo con esa fe en Dios de que nosotros podamos demostrar nuestra capacidad nuestra inteligencia y por supuesto demostrarles a ustedes de los varones que nosotros tenemos que estar a la parte de ustedes haciendo equipo porque no es solamente el tener la oportunidad tan linda de que el Todopoderoso también nos da la oportunidad de ser madres sino que entonces ser amigas ser compañeras ser en todos los ámbitos y precisamente pues decirles a las mujeres que sigan luchando que sigan luchando por esos sueños por esa esperanza por esas cosas lindas metas a largo a corto y a mediano plazo que sigamos forjando y por supuesto trabajando en equipo con ustedes los hombres creo que el país ha avanzado muchísimo el porcentaje que tenemos que tiene que estar 50-50 en comparación con otros países que lo hemos vivido en otros países las mujeres no votan las mujeres no participan las mujeres no tienen la oportunidad de dar ni el voto ni voz y gracias a Dios nosotros hemos avanzado muchísimo en nuestro país de hecho en el año anterior hicimos un un trabajo muy bonito y pues haciendo la investigación en un país como Suiza que es ejemplo a nivel mundial las mujeres votaron hasta los años 70 en Costa Rica se dio muchísimo antes 30 años antes el primer voto de la mujer 25 años antes el voto de la mujer eso quiere decir que pues a pesar de ser un país subdesarrollado o en vías de desarrollo en muchos sentidos pues el respeto y el lugar la mujer se lo dio desde hace mucho tiempo ya y Costa Rica es el congreso con más mujeres con más representación de mujeres en toda Latinoamérica eso también tiene mucho que decir claro recordemos que nosotros somos 22 22 compañeras que estamos representando diferentes provincias y específicamente también la oportunidad de encabezar una papeleta como me me ha pasado en lo personal yo encabezé la papeleta de nuestro partido de liberación nacional y muy contenta porque recordemos que siempre ha venido dándose que la mujer se le da un espacio en un segundo lugar o en un tercer lugar en lugares que no van a ser elegibles o en lugares correctos lo acabas de decir muy bien correcto y ya no se da eso recordemos que ahora tiene que si empieza un hombre sigue una mujer igual si empieza una mujer continúa un hombre y así sucesivamente pero eso es eso es lo más importante de lo que se ha venido dando que gracias a Dios hemos aprendido y nos hemos empoderado cada día más las mujeres teniendo nuestros espacios que nos corresponden no es que los queremos quitar a los hombres jamás sino que más bien trabajar en equipo se ha demostrado por largas décadas la inteligencia el trabajo la mística ese sentido ese esas ganas esas luchas que hemos dado a mí por ejemplo en lo personal cuando aspiré para la alcaldía bueno era un reto porque estaba compitiendo con solo hombres y usted sintió en algún momento doña Agnes que se le estaba subestimando por el hecho de ser mujer no solo en esta en esta elección sino tal vez se me podría dar algún caso donde usted haya sentido que que se le ha marginado por el hecho de ser mujer bueno tal vez en algunos momentos más joven me decían tenés que estar en un certamen de belleza y bueno tuve la oportunidad también de estar en los en los de señorita verano también participé y gané pero fue una experiencia muy linda pero por lo general los hombres te quieren como bajar digamos un poco el piso en ese sentido sin embargo siempre he estado muy ubicada en lo que yo quiero en las metas me encanta ponerme retos a corto a mediano y a largo plazo eso me ha dado una amplia trayectoria me ha dado la oportunidad por supuesto siempre llevando a Dios de primero siempre le he pedido a él a mis padres orientación y por supuesto amigos y amigas que siempre han estado muy cerca mío para asesorarme y para darme esa parte verdad pero si en el tema de la alcaldía yo aspiraba con hombres solamente en los debates muchas veces quisieron como minimizarme en otras ocasiones cuando estábamos presentando los proyectos porque mi planteamiento de trabajo en la alcaldía fue también cosas que ya se tenían que hacer cosas que se tenían que tenían muchísimo muchísimo trabajo pero que tal vez no había el financiamiento uno fue el financiamiento del balneario municipal que ya es una realidad que yo sabía que el municipio no tenía dinero pero que tenía yo la obligación de buscar la forma de cómo solucionar el problema y efectivamente pues así lo hicimos junto con Carlos Ricardo junto con el INCOP buscar la medida de cómo buscar un convenio para poder realizar que ellos dieran el financiamiento para poder hacer realidad el balneario que bueno ya casi en abril mayo estaríamos inaugurándolo doña 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 le voy a hacer una pregunta comprometedora es la mujer la máxima enemiga de la mujer misma se lo pregunto porque bueno mujeres en la vida uno conoce muchísimas verdad desde desde el seno materno y es muy dado que la mujer tenga más amigos varones que amigos mujeres porque la misma mujer dice que 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 las mujeres no muchas veces son envidiosas muchas veces este pues selan que que una es más bonita que tiene más plata que tiene más inteligencia etcétera etcétera es la mujer la principal enemiga de la mujer misma bueno en una parte podemos decir que hay competitividad en una parte podemos decir que algunas quieren sobresalir más pero no es la enemiga yo creo que eso se va superando igual como se ha superado que el hombre entienda que no es que los estamos desplazando que no es que no los necesitamos que no es que ustedes son valiosos todo lo contrario que tenemos que articular que tenemos que trabajar en equipo y que ustedes tienen que entender que nuestros espacios están que nuestros derechos están y que lo que tenemos que hacer es trabajar unidos pero a veces se dan celos a veces se dan intrigas pero se ven en los dos en los dos sexos es normal es normal lo que pasa es que muchas veces cuando vemos a una mujer que aspira a una alcaldía que aspira a una diputación que aspira a cargos públicos eso más bien ayuda a que las que están con un poquito de un lado y que si no que todavía no lo tienen decidido les de esa valentía ese empuje como esas ganas de decir yo también puedo hacerlo porque todos somos hijos de Dios todos tenemos nuestra capacidad nuestra inteligencia y todos podemos desenvolvernos en los ámbitos que queramos es cuestión nada más de tener muy claro el panorama para donde queremos ir y para donde vamos me contó un pajarito muy bonito por cierto que le van a dedicar la carrera de Sol y Arena el próximo fin de semana cuéntanos un poco de eso también de su trabajo comunal doña claro sí bueno sí así es efectivamente recordemos que es el club otario que tiene esa gran experiencia ellos lo hacen muy bien esa entrega en el tema de hacer esa carrera tan esperada todo el año verdad para los que les gusta el deporte y para los que lo practican y para los que aún no se han decidido todavía hay tiempo pero sí efectivamente muy contenta voy a estar dedicada en la Sol y Arena que es el próximo sábado el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde ¿el dedicado corre o no? ¿el espera? la dedicada levanta la bandera y después nos espera en la recta final yo la corrí dos años la corrí dos años cuando fui alcaldesa una también dedicada en ese entonces y el siguiente año bueno pero por algunos algunos problemitas de salud pues en realidad al 100% no la puedo correr pero sí motivo a toda a toda la ciudadanía a que se dedique en ese día recordemos que esa Sol y Arena es algo tan importante porque van con la familia recordemos que va al corredor y a veces mamá y papá corren y entonces vienen los hijos vienen los amigos y así verán que lindo que es viene muchísima gente recordemos que es una playa de 10 kilómetros muy segura muy limpia mantenemos todavía este la bandera azul eso nos da un galardón para que la gente esté contenta y recordemos que también la gente le encanta venir a comerse el ceviche a comerse el churchi el vigorón y a venir a pasear con su familia y es un sábado entonces pueden venirse bien en el sábado y domingo así que Punta Arenas está de fiesta los esperamos para que vengan a disfrutar bueno para hacer la aclaración no fue pajarito fue pajarita ya veo que Julio me va a vacilar algún mensaje final que le quiera dejar a las mujeres doña Angus mujeres sigamos luchando por nuestros ideales por nuestras experiencias por nuestra nuestra fe en Dios que cada día crezca esa fe en Dios que nos da vida todos los días que tenemos que aprovecharla que tenemos que ser cada día mejores no solamente en lo espiritual sino también en acciones yo creo que eso es lo más importante sintámonos fuertes continuemos hagamos todo lo que tengamos que hacer por el prójimo y sigamos unidas a Dios para que todo nos salga súper bien decirle a mi Presidenta que Dios le va a dar siempre las fuerzas y la sabiduría para seguir dando tanto esfuerzo y tanta dedicación para nuestro país que lo necesita que lo necesita porque Costa Rica necesita de todas y de todos para fortalecer a nuestro país y nosotros tenemos que ponernos la mano en el corazón para que podamos dar lo mejor de cada una cada día cada día pues ser mejores Muchísimas gracias Doña Agnes Muchísimas gracias a ustedes y de verdad a todas las mujeres desearles que pasen un bonito día ya volvemos con más información desde el plenario legislativo